Bienvenidos, en este video veremos posiciones de jaque mate. En la siguiente posición juegan las blancas y encuentran un remate para ganar la partida. Comienzan la secuencia ganadora con la jugada dama en f8, es un sacrificio de dama. Por ejemplo, si se jugara rey g6 no aceptando a la dama, vendría dama h6 dando jaque mate. Después de rey en f8, viene la jugada al fil h6 jaque, no se puede escapar por la columna e porque se encuentra la torre. Rey g8 y torre en e8 dando jaque mate. Tenemos esta posición donde juegan las blancas y encuentran una secuencia ganadora. La idea de las blancas básicamente es quitar la defensa del punto en b6. Van a tratar de quitar al caballo y al peón para que pueda entrar el caballo blanco con fuerza. Comienzan con la jugada al fil e5. Aquí por ejemplo se amenaza a torre en b8 dando jaque mate. Entonces las negras juegan caballo por e5. Aquí se quita un defensor y con la jugada torre por a7 que es jaque. Ya hay entrada para el caballo blanco. Después de rey b8, viene torre b7. Y aquí por ejemplo si se juega rey a8 vendría caballo b6 dando jaque mate. Y si se juega rey c8 vendría igualmente caballo b6. Y las blancas ganaron la partida. En esta posición juegan las negras y ganan la partida. Las blancas tienen muy debilitada la primera línea. Y las negras también tienen muy fuerte a su alfil que se encuentra en la casilla c8. Encuentran la combinación con la jugada torre e1 que es jaque. Después de rey g2, aquí viene la clave. Es torre g1, se entrega a la torre. El rey no puede ir a la casilla h3 porque se encuentra al alfil. Después de rey por g1, ahora entra la dama con jaque. Rey g2. Y aquí viene esta entrega de la dama, dama f1. Después de rey por f1 única, viene alfil h3, combinación ganadora. rey g1 y torre n1 dando jaque mate. En esta posición juegan las blancas y encuentran una combinación ganadora. Primero eliminan al defensor al alfil jugando torre por d6. Después de dama por d6, aquí viene la fuerte jugada de caballo por f7. f7 es un ataque doble. Si no se captura al caballo, las blancas van a ganar a la dama negra. Torre por f7. Se debilita la primera línea y viene torre e8. El rey negro no puede subir porque se encuentra al alfil atacando la casilla h7. Y después de torre f8, aquí también se puede jugar dama f8, pero bastaría con torre por f8. Después de torre f8, aquí viene la jugada de desviación dama d2. La dama negra ya no puede permanecer defendiendo a la torre de f8. Aquí, por ejemplo, si se jugara dama c7, vendría torre por f8 dando jaque mate. Y después de dama por d2, torre por f8 igualmente dando jaque mate. Las blancas ganaron la partida. Tenemos la siguiente partida entre Bidit contra Kratmin en el año 2019. Las blancas se dan cuenta que la octava línea de las negras está muy débil. Y Bidit juega dama f4. La idea es desviar al defensor de la casilla f8. Aquí vemos que el caballo está defendiendo la casilla f8. No podemos jugar torre f8 porque nos capturaría el caballo. Por eso viene esta jugada de dama f4. Se incrementa el ataque sobre la casilla f8. Se amenaza torre f8 dando mate. Y después de h6 para darle salida. Aquí, por ejemplo, si capturan a la dama, ya quedó desviado el caballo. Y vendría torre f8 dando jaque mate. Todavía las negras podrían intentar torre a1. Pero después de rey h2 se terminan los jaques. Las negras jugaron h6 para darle salida al rey. Pero aún así no pueden evitar el mate porque después de torre f8, caballo por f8, dama por f8, rey h7, dama g8, las blancas ganaron la partida. En esta posición juegan las negras y ganan la partida. El rey blanco se encuentra algo desprotegido ya que no tiene muy bien su enroque. Y las negras se van a aprovechar de que tienen a un fuerte caballo. Y a las demás piezas en ataque. Las torres ya están dobladas en ataque. Las negras encuentran esta combinación con la jugada torre e1. Parecía que estaba muy bien defendida la primera línea después de torre por e1. Aquí viene la jugada clave que es la fuerte jugada de dama en g1. Es un jaque. Vemos como el rey no puede escapar por ninguna de las demás casillas. Debe capturar a la dama. Y después de rey por g1, viene torre por e1 dando jaque mate. En esta posición juegan las negras y ganan la partida. Tienen una gran actividad de sus piezas. Y encuentran esta secuencia con la jugada caballo e2 que es jaque. Aquí si las blancas capturan al caballo con la dama. Las negras se quedarían con ventaja decisiva. Después de rey h1. Aquí viene la fuerte jugada de dama por g4. Si no capturan a la dama igualmente las negras se quedan con ventaja decisiva. Y después de h por g4. Ahora si viene la secuencia de mate de Anastasia con la jugada torre h5. G por h5. Y torre en h4 dando jaque mate. Tenemos esta posición donde las blancas están presionando. Y encuentran esta secuencia ganadora. Están presionando sobre la columna h. Y juegan caballo en f5. Es atacada la dama negra. Si la dama negra se retirara de la columna. Por ejemplo dama en g6 vendría dama h8 dando jaque mate. Y las negras jugaron dama por h5 intentando cambiar damas. Pero aquí viene la jugada intermedia de caballo e7. Después de rey en h7 viene torre por h5 dando jaque mate. En esta posición juegan las blancas. Las blancas tienen una pieza de ventaja. Pero las negras tienen algo de compensación. Porque tienen a sus peones fuertes y pasados para la coronación. Las blancas comenzaron con la jugada caballo e6. Atacan al peón que se encuentra en d4. Y las negras lo defendieron. Esto fue un error porque las negras se metieron en una secuencia de mate. Las blancas aprovechan para jugar torre por h6. Después de rey por h6 vino torre h1 dando jaque mate. Y si las negras no aceptaran el sacrificio. Jugarán rey g8. Vendría torre g1. Única jugada rey f7. Y aquí viene torre g7. Rey e8. Y torre h8 dando jaque mate. Las blancas ganaron la partida. En esta posición juegan las blancas y ganan la partida. La dama y las torres coinciden en el ataque sobre el punto en f7. Y encuentran esta combinación ganadora. Entregan a la dama con dama por f7. Si no se acepta el sacrificio vendría dama por f8 dando jaque mate. Después de rey h8. Y con la jugada torre por f7 viene aquí la jugada torre en c8. Y después de torre f8. Aquí no importa con qué torre capturen. Puede ser con la torre de f. Sería jaque mate. Y con la otra torre igualmente sería jaque mate. Las blancas ganaron la partida. En esta posición juegan las blancas y ganan la partida. Tienen a unas fuertes torres en ataque. Y también la dama sirve para combinaciones fuertes. Aquí encuentran esta secuencia ganadora con torre por f7. Este tema entraría en demondición de la estructura de peones. Se amenaza dama por g6. No se puede evitar dama por g6. De una buena manera. Por eso las negras juegan dama por g5. Pero después de torre f8 hay una secuencia de mate. Rey g7. Torre 1 a f7. Rey h6. Y torre h8 dando jaque mate. En la siguiente posición juegan las blancas y ganan. Encuentran esta secuencia de torre por e4. Viene dama por e4 para no perder material. Y aquí está la fuerte jugada de caballo g5. Hay una amenaza sobre la dama negra. Y también una amenaza sobre el punto h7. Las negras mantienen a la dama en la diagonal para seguir defendiendo h7. Y aquí viene esta jugada de desviación con dama por h7. Dama por h7. Y caballo por f7 dando jaque mate. Es el mate ahogado. O mate de la cos. En esta posición juegan las blancas y ganan la partida. Tienen muy buena coordinación de piezas. Y encuentran esta secuencia con la jugada dama h7. Sacrifican a su dama. No se puede capturar a la dama con el rey porque se encuentra protegida por el alfil. Única jugada caballo por h7. Y aquí es donde entran los caballos. Caballo h a g6 jaque. Rey g8. Caballo por e7. El rey no puede escapar por f7. Rey h8. Y caballo 5 a g6 dando jaque mate. En esta posición nuevamente las blancas atacarán con sus fuertes caballos. Encuentran la secuencia con caballo g6. No se puede capturar al caballo porque se encuentra clavado el peón. Única rey g8. Y aquí viene la combinación dama en g7. El rey no puede capturar a la dama porque se encuentra protegida por el caballo. Y después de torre por g7 viene caballo en h6 dando jaque mate con los caballos. Tenemos esta posición donde juegan las blancas. Las blancas tienen muy activas a sus piezas para entrar en el flanco de rey. Y comienzan la secuencia con alfil por h7. Atacan al rey negro. Vemos como las piezas negras no tienen la forma de llegar rápidamente a la defensa. Y después de rey por h7 viene caballo g5. Aquí si se jugara rey en g8. Las blancas ganan la partida con dama h5. Se amenaza dama h7. Dando jaque mate. Y después de torre c8 que es la jugada que más aguanta. Vendría dama por f7. Rey h8. Y con torre e3. No hay forma de impedir el mate. Hay otra opción. Jugar rey g6. Pero aquí hay secuencias peligrosas. De hecho hay dama d3. Dama c2. Dama g4. Aquí con la jugada dama d3. Viene f5. Se captura al paso. Y aquí si se jugara rey por f6. Bastaría con torre por e6 dando jaque mate. Y después de rey h5, dama h7, rey g4 y h3. Las blancas ganaron la partida con jaque mate. Vendría que emoción de ajude.